No puede ser. Buenos días. Esto rompe cualquier lógica. ¿Qué haces aquí? Tengo algo que decirte. Mándamelo por texto. Por esto tu hijo podría perder su carrera. ¿Qué tanto estarías dispuesto a hacer, Raúl, para obligarme a verte? ¿Tú crees que el problema soy yo? ¿Qué tal Milton Zuluaga? ¿De qué estás hablando? Esto es un secreto. Y por eso te lo voy a decir en secreto. Milton Zuluaga está a punto de denunciar, ¿sabes a quién? A la escudería Aldana. Por fraude. La escudería Aldana eres tú, ¿no? ¿Qué barbaridad? Piénsalo. ¿Sabes qué dice? Que tu hijo no corrió en Monterrey. Que lo hizo alguien más. Y que por eso renunció al podio. ¿Quién te dijo esa estupidez? Y no querías verme. Acompáñame. ¿Por qué haces esto, Raúl? No me lo vas a creer. Pero lo hago por ti. Por... ...generosidad. Por pura... ...generosidad. ¿Nos vamos? Gracias, Chau. Deciste bien. Te quitaste un problema de encima y a tu hijo. Con un gracias es suficiente. Ya no sé qué quieres de mí. Cuídate. Me gusta estar contigo. Dicen que si los hombres defendiéramos a nuestros hijos como lo hacen las mujeres... ...ya no existirían personas vivas en el mundo. No entiendo muy bien la frase, pero suena como un halago, así que gracias. ¿Vamos a comer? No puedo. De hecho, tienes que irte. Es que estoy esperando a Guillermo. Raúl. Raúl. Gracias, de verdad. No entiendo. No entiendo. No entiendo. Gracias.